Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando Bombón, dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras canto un guaguampón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancoea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Si quiere goza, si quiere bailar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Ahí lo baila María de también Roserito, Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Ay, quimbara, 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 mi chuba, cumba, quimbara, 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 quimbawa Vámonos para allá Ay, Dios mío Ya leo Ay, lo baila todo eso, ay, lo baila Juanito Ay, lo baila Juanito Ay, lo baila Juanito Ay, lo baila Juanito